Carolina del Norte cuenta con varias ciudades en las cuales puedes vivir tranquilamente, con encantadoras playas y vislumbrantes paisajes hermosos, así como exuberantes montañas para disfrutar de impactantes vistas desde los faros. Tanto las montañas como las playas están acondicionadas para varias actividades recreativas. Sin embargo, la violencia e inseguridad existen en todas partes, solo que en Carolina del Norte los delitos están por debajo del índice nacional. Económicamente es un estado muy productivo. Las compañías surgen satisfactoriamente y durante 3 años consecutivos fue considerado el mejor estado para los negocios. Si estás pensando en mudarte, Carolina del Norte es uno de los estados que te ofrece posibilidades positivas para avanzar en lo personal y profesional. En este video conocerás las principales ciudades donde puedes iniciar una nueva vida. Mauritsville Es el lugar perfecto para el grupo familiar. Cuenta con un excelente sistema educativo para los más pequeños. Se conoce por su gran diversidad cultural, atractivas vistas, encantadores restaurantes y festivales alegres. El Lake Country Country Park es el encargado de poner la diversión y la aventura en esta ciudad, ofreciendo una espaciosa zona de juegos para niños. También alquilan botes en su extenso lago conformado por 520 acres, ciclismo de montaña para una sola pista y caminadas al aire libre. Hay diversión para todas las edades. Dispone de variedad de tiendas para aprovechar a realizar diversas compras y comer en un restaurante informal o de lujo. En la noche visita uno de los cines para ver una película del momento, acompañado de unas deliciosas palomitas y ricas bebidas. Adicionalmente son muchas las actividades recreativas que se pueden realizar en esta ciudad. Finalmente, no dejes de visitar o tomar una clase en el Orchid Trail Greenhouse, que cultiva y vende bellísimas orquídeas. Carrie Esta ciudad ofrece casas espectaculares perfectamente acondicionadas a un buen precio. Facilita una excelente educación en las escuelas públicas, ubicándose como las mejores del país. Otra gran ventaja es la cercanía con las universidades. Está la Universidad Duke, la Universidad de Carolina del Norte Chapel Hill y la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Para la diversión y entretenimiento están por un lado las playas con sus destacados encantos y por el otro las montañas con escaladas y senderismos. También hay otros lugares atractivos para visitar y explorar, como el Museo de Arte de Carolina del Norte, el Aeropuerto Internacional Reilich-Durgen, jugando en Weirall, el Coliseo de Reynolds y la Iglesia Bautista Pullen Memorial. Cerro Chapel Hill Es un suburbio ubicado aproximadamente a 30 millas de Reilich, muy conocida por ser la sede de la Universidad de Carolina del Norte, siendo la más antigua de Estados Unidos. Para la diversión están disponibles gran variedad de restaurantes, bares y tiendas para realizar compras de todo tipo. Entre los lugares que se pueden visitar para pasar inolvidables días, te invito a que vayas a estos. Museo de Arte de Aklan, El Planetario, Centro de Ciencias, Mori Head y el Jardín Botánico de Carolina del Norte. Espera, hay dos lugares más, pero te invito a que vayas a verlos en el artículo completo. El enlace te lo dejaré debajo en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!